No Si no hay proyecto de gobierno para estas cosas y más, porque lo hemos platicado incluso por teléfono, ¿a qué se han dedicado los últimos gobiernos? Me decías que... Pues mira, a mí me preocupa más, ahora te digo eso, a mí me preocupa más porque ni siquiera veo el mantenimiento de lo que ya tenemos. Esto es como una casa. Tú ya tienes una infraestructura hecha, tienes que mantenerla. Por ejemplo, estoy hablando de calles, carreteras, escuelas, guardiciones. A veces ves hasta los edificios de la administración pública, pues sin pintar, todos viejos, todos, o sea, sin imagen. Eso es fundamental. Total, la imagen de un buen gobierno o de un buen administrador es precisamente que las cosas que están estén bien. Más las que tienes que hacer, ¿no? El pretexto de todo gobernante es que no hay dinero. ¿No hay dinero? Pero te voy a decir una cosa. ¿O se desvía el dinero? Yo creo que tiene que haber una mejor planeación para que lo poco que hay, con lo poco que tengas, puedas hacer lo más que puedas. ¿Sí? Claro. Y otra cosa muy importante, es trabajo, es esfuerzo, es tenacidad. ¿Sí? Si, por ejemplo, los presidentes municipales se dedican a tener los servicios públicos al 100, mira, están de gane todos los municipios, al 100. Claro. Y si se pueden tener obras públicas que necesiten las comunidades rurales, que necesiten las ciudades, pues desde luego, desde luego, por eso, por la planeación, que se puede ahora, que se puede después, ¿cuál es lo prioritario? ¿Qué es lo más urgente? ¿Qué es lo más urgente?